Hola, pues bienvenidos aquí a Que Sea Racing en otro video más y hoy vamos a ver cómo hacer sim racing de calidad gratis Si, si, están escuchando bien, gratis, o sea, cóstenlos, sin costo, free, como ustedes le quieran llamar Entonces, quédense aquí con nosotros si quieren ver cómo poder hacer un buen sim racing A estilo, con calidad de e-racing, aceto corsa, competiciones, aceto corsa, automovilista Pero, sin que tengan que pagar ya sea suscripción o el costo del software Entonces, pues quédense aquí con nosotros y pues vamos a ver cómo se hace Y bueno, como les decía, pues vamos a ver cómo hacer sim racing gratis de buena calidad Así al estilo e-racing o aceto corsa Entonces, pues lo pueden comprar o comprar entre comillas aquí en Steam Entonces, el software se llama y yo creo que ustedes ya lo conocen Ha salido últimamente, acaban de sacar una nueva versión El software es RaceRoom, entonces como lo pueden ver aquí es gratis Este, totalmente gratis Entonces, es un software de muy buena calidad, o sea, ahorita lo vamos a probar Van a ver que el engine, la mecánica, la física, los gráficos son muy buenos El catch es que la versión gratuita, bueno, no tiene todos los tracks Pero tiene tracks suficientes como para que ustedes puedan empezar Estos, por ejemplo, GT3 no están allí, o sea, el Porsche tampoco está Pero no se vayan con la idea de que, oh, este, pues no está bueno ni nada Porque todo hay que comprarlo Sí, hay que comprar algunos tracks y algunos autos Pero para empezar, si ustedes tienen un control, por ejemplo, una PC Hay más o menos, este, pues calidad, hay más o menos No muy buen procesador gráfico Y un control así normalito de arcade Pueden empezar con RaceRoom y la verdad es que se van a divertir Tiene una inteligencia artificial muy interesante Que la vamos a ver, es adaptativa Entonces, esa inteligencia artificial, pues está buena Porque se va adaptando a lo que ustedes van haciendo como jugadores Entonces se va poniendo más difícil, se va poniendo más fácil Dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo Entonces, si vamos aquí a RaceRoom O bueno, ya estamos en RaceRoom Es free to play, o sea, es totalmente gratuito Si vemos, por ejemplo, cuánto cuesta automovilista Automovilista se cuesta 17 El paquete está barato, cuesta 20 francos Pero hay que ir agregando, este, downloads Bueno, ahí, pues es el último bundle con todo 77, pero no está tan mal Los francos son más o menos como dólares Aceto Corsa Aceto Corsa, competiciones, casi 50 dólares Entonces, pues ahí va a estar más o menos carillo Aceto Corsa, 20 dólares Entonces, eRacing es gratuito Entonces, con eRacing hay que pagar Con eRacing sale 7 dólares al mes 20 dólares al mes 66 o 120 con descuento El primer año Esto es nada más para empezar Porque tiene descuento Pero ya luego, cuando ya Aquí el precio normal es de 110 al año Por ejemplo, de 13 al mes Aparte que comprar tracks Si tienen algunos Igual que RaceRoom Pero todo lo demás, contenido de eRacing Pues es, hay que comprarlo Entonces, es el más carito Entonces, comparado Pues RaceRoom es gratis Y pues vamos a jugarlo A ver qué tal, qué tal está Bueno, estamos aquí en el menú principal Entonces, vamos a ir a ver primero Cómo jugar como single player Vamos a ver single event O sea, es como single player Single event Championship Practical Entonces, vamos a hacer single event Entonces, aquí es donde seleccionamos El auto y el track Entonces, como les decía El software es gratis No hay que pagar nada Y además, lo muy interesante Tiene ya ciertos autos Entonces, por ejemplo Esos que dicen Own Son los que vienen gratuitos Todos estos son los que pueden comprar Entonces, tiene una gran colección de autos O sea, tiene GT3, GT2, GTR Tiene prototipos Tiene el clásico M1 de BMW Tiene un montón de autos y de tracks Que obviamente hay que comprar Pero les dan una buena cantidad de autos Este que será que como un GT No sé Este, un semi-prototipo El Formula V Que es para empezar a practicar Todos Aquí, estos Este es gratuito Pero los demás hay que comprarlos O sea, el Ford El GT3 hay que comprarlos Por ejemplo Aquí en los Icons Estos son como Que será como GT4 Esto es como un BMW No sé exactamente si es un BMW Este sí hay que comprarlo Es como un Mercedes Realmente en prototipos Aquí hay dos autos de prototipos gratis Es que será Estos son como Como que Como Fórmula Renault O Megane Una cosa así O TC Tenemos alrededor Creo que de 11 carros Gratuitos Entonces la verdad Pues está súper bien Usar en cualquier momento Sin necesidad de comprar Absolutamente nada Y luego tienen tracks Tienen pues un montón de tracks Tienen Red Bull Ring Paul Ricard Suzuka Sandboard Obviamente hay que pagarlos Pero tienen algunos Buenos tracks Que son gratis Por ejemplo Este de Portimao Es el de Portugal La Fórmula 1 En Portugal Ahí creo que es durante COVID También está el de Stowe Circuit Que es un track real Que está allí Adentro de Silverstone Pues tienen 4, 9, 12 14 tracks Entonces tienes 14 tracks Y 11 autos Que no hay que pagar Entonces la verdad Creo que se pueden divertir Si por ejemplo Están empezando a hacer Sim Racing Y no tienen una rueda O sea un volante Y unos pedales Tienen nada más un control Tienen una PC Que a lo mejor es muy poderosa Pues es una buena manera De empezar Porque no hay que pagar Absolutamente nada Entonces si quieren empezar A hacer Sim Racing Yo creo que esta es Una muy muy buena Inversión Porque no cuesta Absolutamente nada Vamos a hacer una carrera De single player Tiene el adaptativo AI Entonces tiene el AI normal Lo pueden ahí poner Desde 80 hasta 120 Y tiene algo que se llama AI adaptativo Entonces el AI adaptativo Lo que hace es que va aprendiendo Dependiendo del combo Del auto Y del track Puede ir aprendiendo Que tan buenos son ustedes Entonces va a ir Tratando de equiparar La La Su aptitud De manejo Para que ustedes se diviertan Entonces no sea muy difícil Pero tampoco sea muy fácil Entre más jueguen Va a ir tomando información De los tracks Que va aprendiendo Va a ir adaptando De tal manera Que al final Van a tener Una experiencia Interesante Porque se va a ir adaptando Entonces ustedes van mejorando Les va a poner más difíciles Si ustedes están en un track Que no conocen muy bien Pues se nos va a poner más fácil Entonces la verdad Está bastante bueno Y luego lo otro es Bueno pues este Si pueden cambiar El No tiene lluvia Entonces El clima random Single session Cuantos tiempos de cualificación Cuántas laps Y este es como Puede ser Rolling star O standing star O sea Lo que ustedes ven en cualquiera Todo lo que Normalmente ustedes le pueden Poner a su carrera Entonces bueno Pues vamos a ir Go to race Pues aquí estamos En la sesión Entonces vamos a Esta es la práctica La primera parte La práctica Entonces como pueden ver El 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 video Está bastante bueno O sea Está Es calidad de Aceto Corsa Y Racing O sea No me puedo quejar Este Estoy aquí corriendo Una buena cantidad De frames Este La calidad Por ejemplo Ahí la del espejo Ahí vean como se acerca El auto El cielo Muy buena calidad El pasto El track Este El feedback También aquí En el volante Digo Ustedes no lo pueden sentir Pero aquí estoy sintiendo El feedback De los kerbs Ahí se siente El feedback Este El sonido Me voy a callar un poquito Para que escuchen El sonido De los autos Entonces la verdad Es que Para hacer gratis El software El auto gratis Está todo O sea La verdad No me puedo quejar Absolutamente De nada Por ejemplo Aquí Este Está El sol brillante Y pueden ver La diferencia Que teníamos Con la carrera anterior Que era nublado Ahorita el sol Está brillando El cambio Se ve Y pues bien El AI Pues más o menos Las sombras El cielo cambió La calidad Del track El visual El sonido La Digamos La experiencia Que uno tiene Como jugador Este Es buena Digo Aquí este track Lo tengo que practicar Pero pues a lo mejor Eventualmente Se va adaptando A que soy medio bestia Y pues me la va poniendo Más fácil ¿No? Bueno El que escucharon allí Fue a Jim Entonces Lo puse Como pueden ver Soporta Race Room O más bien Crew Chip Soporta Race Room Entonces la verdad Pues súper bien ¿No? O sea Tiene aquí Su ingeniero de carrera Que les va diciendo Les va echando porras Bueno Pues esa es la parte De multiplayer Como ven Aquí hay varias carreras Que son Digamos Las carreras diarias No son muchas Digo son cuatro Nada más Seis De las cuales Solamente esta La que pueden hacer Porque el Mazda Si bien los Los tracks Son de los gratuitos Hay que comprar el Mazda ¿No? Entonces realmente La única que se puede hacer Es la de las De las siluettes Series Y bueno Estas además Necesitan cierto requerimiento De reputación ¿No? Que cuando estás empezando Pues no tienes mucha Entonces la tienes que ir fabricando Entonces En un principio Lo única que se puede hacer Esta Pero bueno Está bien Y está interesante Y ya después Pueden ir comprando Algunos tracks Bueno Aquí me estoy conectando Y aquí ya me dijo Welcome El mensaje decía Básicamente Que bienvenido Que Que había que portarse bien Y que no te podían banear Bueno Pues quedamos en P11 De Que será Que como dice 6 a lo mejor O sea 20 Estamos ahí A la mitad Más o menos Minutes Ok Doc Get ready Green 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 Esto seguro Va a ser Caos 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 Aquí la llegada Estoy ahí Amigo Estoy ahí Still there Clear Left Car Right Still there Three Wide You're in the middle Hold your line Clear Left Yellow Flag Clear All around Green Flag All clear Yellow flag Incident Clear Back To Green Flag Green Flag Insector Desqualified Jaja Bueno Que podíamos esperar Eso es nada más Para que se den una idea De Cómo se pone Esto en los lobbies Bajos Bueno Entonces ya probamos Ahí con la Con la Fanatec O sea Vamos a probar Aquí con El control Este de Turtle Beach Entonces Vamos a probar Este Cómo funciona Y vamos a ver Qué tal Qué tal es La cosa Ok Entonces lo que Quiero mostrar Es aquí Ya hicimos el cambio Que a lo mejor Es la finez Que cada quien Empieza a tener Cuando empieza A manejar el control Pero Digo Está bien O sea No está mal Pero creo que Gran Turismo 7 Es un poquito mejor En ese sentido Creo que tiene Un mejor balance De wheel Con control Sobre todo Con el Playstation 5 Que tiene muy buenos controles Es como que La fineza El freno Y el acelerador Creo que tienen buena fineza A lo mejor es por El track control Y las cosas que tengo Y el ABS No sé si bloquearía Si no tuviera El ABS Del control Pero Más o menos Pero sí Como que No es muy fino Y bueno Podemos cambiar Diferentes views Servió ahí Del cofre Con el tolo La de aquí Del bumper Bumper cam Y esta es la Del chase cam ¿No? Es mejor La que más se usa En el Están usando control He tratado de hacer El trail braking Y no se deja Vamos a ver Si aquí podemos El trail braking Más o menos ¿No? Ya estoy haciendo Un poco papa Con el control Entonces Si no tuviera yo Una wheel Si mi PC Fuera Media ahí Media Más o menos Y no quisiera yo Gastar Ese es un Excelente Simulador Para empezar Bueno Como otros simuladores Tiene los replays Que están acá Algo interesante Que tiene Es que los guarda Automáticamente todos Lo cual No todos Los Los simuladores Lo hacen O es raro Que lo hagan Claro Luego esto Se va a volver Una nightmare De administrar Pero bueno Pueden seleccionar Aquí los que son Sus favoritos Y luego Borrar todos Los que no son Sus favoritos Entonces Vamos a ver Aquí uno De estos Entonces Aquí tenemos Aquí el Pues lo que es Normalmente El Pues El view Lo pueden aquí Esconder con H Tiene diferentes Cámaras Tiene el Nose Hood Cockpit Y Chase De driving Tiene free Cameras Pueden cambiar De piloto Tiene Stegnar Static Alien Action Y TV Entonces Vamos aquí A ponerle play Por ejemplo Ver la Static Sería esta Luego Esta sería La Arelia Arriba del avión La de la acción La de la TV Y podemos también Seleccionar La de la Nose El hood El cockpit Y Chase También Aquí podemos ir Tiene diferentes Cámaras Como ven La calidad Está buena No es así Como que Super 100% Realista Pero Bastante buena La calidad Tengo las Onboard Cámaras Las llantas Las diferentes Cámaras Onboard También le podemos Quitar Precisamente Los controles Desaparece Y me aparece Y bueno Y acá nos aparecen Y si apretamos F1 Nos aparece Todo lo que Podemos hacer Y bueno Bastante interesante Los replays Y bueno Como les digo El replay No es así Lo más realista Pero creo que Tiene una calidad Aceptable Entonces Pues bien Bueno una cosa Que me gustaría Revisar Es el store Tiene algo Aquí interesante Entonces aquí Ustedes Donde van a ver Los diferentes Tracks Y autos Que pueden comprar Tiene paquetes Entonces por ejemplo Tiene el starter Park Pack 10 autos Y 5 tracks Entonces por 9.97 euros Alrededor En dólares Tiene el pro pack Que les va a dar Más Más autos Y tiene el premium Pack Que creo que les da Todos los que hay Entonces el juego Al final de cuentas Les va a salir En 129 euros Si ustedes deciden Por ejemplo Ir comprando Autos O tracks Uno por uno Ustedes van a decir Después bueno Pero para que quiero Comprar un paquete Por ejemplo Entonces que pasa Si empiezo a comprar No sé Un BMW Por aquí Un Audi Por acá Y luego en los paquetes Por ejemplo Está el paquete De los Dicen bueno Pues ya compré El BMW Entonces que pasa Entonces tiene algo Aquí que es el BRP Entonces son Virtual Race Point Que les va a servir Para algo muy interesante Que es Que les dan Descuentos Dinámicos Entonces estos Descuentos Dinámicos ¿Por qué se hacen? Bueno porque descuenta Automáticamente el precio Del contenido que ustedes Ya tienen Esto significa Que nunca pagan doble Por un carro O un track Entonces por ejemplo Si compran Los BMW Un BMW Y luego compren El paquete del BMW Pues les va a descontar Ese carro Que ya tuvieron Entonces Pues la verdad Bastante interesante Eso de los precios Porque si compran Un Porsche Separado Por ejemplo Un BMW O si compran Por ejemplo Watkin Glens Y luego quieren Comprar el American Pack Pues ya no les va a costar 14.99 Va a costar 14.99 Menos Los 3 o 4 dólares Que ya pagaron De ese track O ya no va a costar 10 Y no va a costar 7 Porque ya compraron Un BMW Que cuesta como 3 dólares Entonces La verdad Muy bien Me gusta eso Porque no pagan Ustedes extras Es bastante Justo Y bueno Bueno entonces Que podemos decir La verdad Es que vale la pena Como les decía Si ustedes están empezando Aquí en Sim Racing Y tienen una PC Tienen un controller Pues es una manera Muy sencilla Y muy fácil De empezar Porque tienen un Simulador Que es de bastante calidad Con muy buenos gráficos Y con un set De autos Y tracks Gratuitos Que no tienen que pagar Nada No hay que pagar Los tracks Iniciales No hay que pagar Una renta Digamos De No una renta Sino una Membresía Como E-Racing Entonces Vale la pena Porque Bueno Porque no tienen Que hacer Muchos Pagos Ni nada Entonces Es gratuito Con el controller No es perfecto Digo Es mucho mejor Con el wheel Pero funciona Bastante bien Entonces Ustedes Tienen muchos Digo Les gustan mucho Los games Y el Sim Racing Es uno más De todos Los que juegan Pues este Es muy bueno Porque Es gratuito Y pues Pueden Hacerlo Así totalmente Gratis Y Pues está muy bien Y bueno La parte de Single player Multiplayer Pues también está Está interesante Entonces Yo creo que Vale la pena Entonces Mi recomendación Es Pruébenlo Aunque sea Si les gusta Pues siganlo usando Si no les gusta Pues regresen A E-Racing O a Seto Corsa Competiciones A Seto Corsa Automovilista Le Mans Ultimate O cualquiera Que a ustedes les guste Pero Pruébenlo Y díganme Que les pareció Si les gustó Race Room Me dicen ahí Si no les gustó También me dicen Y bueno Ojalá en algún otro video Más Después Pues podamos hacer más No sé Multiplayer O algunas cosas Interesantes Aquí en Race Room Y bueno Si les gustó el video Pues un like Subscribe Y muchas gracias Y nos vemos después En otro video más De aquí De Quesadilla Racing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!